hola moncho hola grandia como estas mal estas tienes que mirar a la cámara ostia es verdad va esto no explica lo explico yo vamos a jugar al de higher lower game s s nos va a decir dos palabras tenemos que adivinar cuál es el más buscado este mes en google algo así el que pita donetes fácil donete pero donetes que pican o sea aquí hay 9 9 9 no es publicidad no es picante así que el que pique pues eso mira que es difícil explicar más más mal que yo pero mucho yo creo que lo consigue empieza hostia va hago la intro hago la intro porque tú otra vez que no que te la voy a la opción de higher lower game s este juego ya lo traje yo hace mucho tiempo en el canal lo traje con mi amigo javi que si no lo habéis visto pues os dejo una anotación por aquí creo que es por aquí y quien pierda esto va a ir por rondas ahora lo vais a ver y quien pierda se va a comer un donete hot challenge ya lo visteis hace unos vídeos en mi canal y nada vamos allá a ver qué pasa y la vuelta estará en la descripción en el canal de moncho que lo tenéis a ver y cuantos likes cuantos quieres 300 likes bien no hay tapas retintos con todo lo ha dicho pikachu lo ha dicho que avales el de picacho puedes dejar un súper de 300 va vamos a empezar lo que yo que esté tonto gambia como te muestro lo que esté tonto que se da cuenta que así no que no va bien a ver ganí va a entrar al juego me va a leer las dos palabras y tengo que adivinar y luego a revés ya está fácil moncho tenemos aquí a gay caitlin jenner contra el mini cooper eso me suena mini cooper mini cooper que más o menos más vale ningún ver más si el operador mini cooper menos y ahora gandia divina una ya perdido se adivina una mucho ya se como un donete lo que pille pumbin contra michael jordan michael jordan más seguro seguro menos más más al menos más o ocho mil contra dos millones he ganado no a ver no tiene olor a picante la cosa también está en adivinar quién se come el picante y cuando como sea el primero el que pille si a ti o sea un neta rey no sé eso se va a caer a los dientes pero a que hostia este mucho siempre hay que esperarle para todo es más limpia ya era el picante era picante hola gandia que tal era el picante adivina pues si se ha dicho que asco porque a ti los de netes te gusta o no estaba pegajoso es igual los picantes bueno pues lo de lo que opináis en los comentarios hay que disimular yo puedo fingir vale va continuamos no hay que picante vale vodafone contra sito no sé cómo se pronuncia con más por la forma si yo seas si vale por la forma vodafone me sigue en twitter por insultar ahora el sitio este contra new inland patriots el new inland patriots tiene más o menos más me suena vale correcto tiene más me suena ahora el new inland patriots contra saline new inland patriots más yo que mi inglés no es que sea no es que predomine mucho vale correcto joder llevas ya si llevas ya tres ahora saline contra oliver cromwell oliver tiene nombre de famosos y si oliver tiene más oliver si no incorrecto de regalo al tres montones joven dan contra espectre espectre creo que es una peli no se espera que espectre temas esto puto si espectre contra eurovision hostia vale que se los de a puto ha sido que tienen muchos el espectre pero es que una visión también tiene que tener muchos o no hay mucho ridiculo ayer pasa ponen youtube va de espectre tiene más va entonces lo bueno eurovision contra currency converter eurovision más esto me hace entonces vamos vamos a ver si tú elige yo cojo el primero este va este a claro tu puedes elegir yo cojo el primero el primero mira tu cámara que yo no lo estoy haciendo es que lo está disfrutando es que no es picante es que está buenísimo no tengo más entero que va a ser a cagar luego va a perder aislan contra un york side yo te recencio a mi me suena shooter a esta más yo espero que no hostia hostia ah vale no eso es que si no osea te has equivocado cero ah yo he dicho shooter más cuantos tienen es que ya se ha ido jajaja tenia menos a ver yo le he dado a lower al york side entonces lower es más no lower es menos ah eso eso y he fallado acierto uno dale great wall of china contra miniature schnauzer ¿que? great wall of china contra miniature vale 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 la 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 osea dale a lower lower la muralla china más lo de china más si lo de china más empate empate no cuenta tío si si que cuenta ahora va comete con este jajaja jajaja pero no te rías tío que me confundes eh esta bien va venga va siguiente ronda vamos allá eh irán contra alzheimer alzheimer más alzheimer más alzheimer más no como que no jajaja pero es que siempre fue la primera tío es que no es justo venga dale no estás haciendo trampa no? no no te juro que no es que soy tonto entonces pa si 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 tienes razón news de alan nueva zelanda contra donald sumer donald sumer donald sumer donald sumer pues donald sumer pues donald sumer más toma empate venga va venga va no te digo yo el número y tu también dime el número del 1 al 7 el 1 vale y tu el 5 1 2 3 4 5 el 3 no te pones no te pones yo que disfruta tío me cita buenismo tío el mío se pega mmmm a ver si disfrutas el picante vamos Moncho a por la última ronda a ver que pasa aquí, como acaba en nuestro en mi vídeo, vale, Starbucks contra Facebook Facebook más, es que este es fácil ¿seguro? ¿seguro? vale, si, está bien, vale, llevas uno Facebook contra el Fostering Facebook más correcto joder, vale Fostering contra Fight Club Fight Club más club de lucha eso más correcto, joder fight club contra The Prestige The Prestige más incorrecto vale, te has quedado en tres venga, va, dale John McEnroe contra Royal Family Royal Family más oh, Gandia, donete 110 contra 90 venga, va, digo el número el 1 venga, va el 1 por favor, tío es que lo disfruta, tío a ver, Gandia hay que disimular si pones cara de que de ahora ya no cuela despide el vídeo, Gandia es que se lo come entero, tío yo no tengo solos aquí, eh despide tu mocho despide tu vídeo, va vale, 300 likes para que Gandia se coma matonetes y nos vemos en la próxima pa, 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 pa pa, pa, pa te voy a ayudar a despedir el vídeo que pasa por la música va, Gandia, despide pues nada, chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado tenéis el vídeo de vuelta en la descripción y ya al canal de Moncho que nos vemos ahí y a ver quién se come matonetes ¿algo que decir, Moncho? yo solo espero no volver a perder porque contra ti he perdido todos los retos de esta hora es verdad, es verdad hoy hemos empatado de momento va, la sorpresa nos vemos ahora mismo en la vuelta pa